de víctimas a defensoras y defensores de derechos humanos. Compañeros, de nueva cuenta nos vemos las caras en este foro. Y una pequeña síntesis de lo que nosotros, el resumen de lo que nosotros, perdón, de lo que nosotros hablamos en cuanto a las debilidades, las fortalezas y lo que aportan las mujeres para la lucha, ¿verdad? Y vamos a empezar con las debilidades. Las debilidades en el ejercicio de la defensa y los derechos humanos. Una de las debilidades es la impunidad y la impotencia por parte de las autoridades para responder a los problemas, no nada más de los desaparecidos, sino en todos los problemas en general que se exponen en este foro. Dice, la falta de continuidad en el rescate de la memoria histórica y el desconocimiento o ignorancia de los derechos individuales y colectivos y los problemas intrafamiliares que se generan cuando las mujeres pues hacen su lucha, ¿verdad? Eso es en debilidades. A ver, súbeme bien, ¿no? Por favor, ¿dónde está? Ay, perdón. ¿Dónde? Ahí está. Ahora vamos con las fortalezas. Dice, en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, una de las fortalezas es la esperanza de que se haga justicia o de reencontrar a personas desaparecidas. Otra de las fortalezas es la red y la memoria. Y recordar y tener presente para seguir en la lucha, dice, y el ánimo para la búsqueda de justicia y desaparecidos. Otra de las fortalezas es redes y centros de derechos humanos y el apoyo de instancias internacionales. Hasta ahí con fortalezas. Ahora vamos con los retos, dice, los retos en el ejercicio de defensa y los derechos humanos. Dice, uno de los retos, dice, desgaste que el gobierno hace a familias, dice, por la investigación y búsqueda que no es la correcta. Dice, los medios de comunicación informan erróneamente porque no saben lo que las víctimas viven y informan lo que no es y la capacidad crítica de la información. Animar y apoyar, otro de los retos es animar y apoyar a mujeres que tienen problemas para que no se queden calladas y no tengan miedo y así hablarán por sí solas. Ahora vamos con lo que aportan las mujeres en la lucha, lucha de mujeres. Dice, ¿cómo luchan y qué aportan las mujeres? Dice, luchan sin remuneración económica, dice, por las defensas, por la defensa de sus derechos. La relación directa que genera entre la vid, entre, genera problemas de violencia intrafamiliar. Dice, y la relación directa entre la vida y el territorio en la defensa de la lucha por los derechos humanos. Y vamos finalmente con las alternativas. Dice, en la lucha por la defensa de los derechos humanos, una de las alternativas es la organización popular y solidaria. La otra es continuar con la articulación entre las organizaciones y fortalecer la memoria con base a ejercer presión, exigir justicia y continuar trabajando por la dignidad y derechos humanos de las mujeres. Esa es, son las respuestas que nosotros en la mesa de trabajo número cinco hicimos. Son breves, pero creo que algo, ¿verdad? Convincentes. Gracias. Gracias. Gracias.